¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Reyen morirá después de dar a luz a su bebé? ¿Azer Sadogru dejará la serie? ¿Se revelará que Fusun secuestró a Yaren? ¿Azer aceptará ir a Fusun después de lo que pasó? Todas las preguntas que te hacen sobre el nuevo episodio y más están contigo en este video. Si desea que Azer Sadogru no muera antes de pasar a nuestro video, comparta nuestro video y permítanos hacer oír nuestras voces. Después de las buenas noticias del médico, Miran y Reyyan se alegraron mucho del tratamiento y se fueron a Estambul. Aunque Fera estaba muy preocupada, Miran y Reyyan habían tomado una decisión. La esperanza vendría al mundo. Aunque todos los ajustes se prepararon para dos meses después, el bebé tenía que nacer antes de tiempo. De hecho, todo iba bien al principio. Sin embargo, cuando Reyyan empeora de repente, todos están muy preocupados. Ha nacido el bebé Umut, pero su madre se encuentra en estado crítico. Sin embargo, Reyyan también logrará cerrarse a la vida como un bebé Umut. Aunque todo parece haber ido bien para Reyyan y Miran, las cosas están muy complicadas en Mardin. Fusun les tendió una trampa a Hazar y Cihan. Si bien Hazar quería ir tras Cihan y evitar que cayera en esta trampa, recibió un disparo en medio de los disparos. Fusun inició planes para infligir dolor a Azize. Su primer trabajo fue Hazar. Según las noticias en las redes sociales, la salida de Hazar Sadogru de la serie está en la agenda. Por supuesto, no queremos que un personaje fuerte como Hazar Sadogru deje la serie. Esperamos que la noticia sea infundada y que Hazar Sadogru no muera. Las acciones de Fusun, que secuestró a Yaren y tiró a Cihan y Hazar a una trampa, aumentaron. Azize no se fijará en la edad de Fusun a partir de ahora. Si pensamos que Azize perdió así cuando tuvo a su hijo, nadie podrá evitar la guerra que comenzará con Fusun. Le contó Azize sobre sus conversaciones con Haz a Fusun. Aunque Azize le dice a Hazar que esté tranquila y que las cosas estarán bien, Hazar está muy preocupada. Sin embargo, después de los últimos, Azize no dejará que Hazar vaya a ninguna parte. Ahora también nace el bebé de Miran y Reyyan. Sin embargo, los de Midyat los meterán en problemas. Cuando regresen, Fusun ahora llevará a cabo sus planes nuevamente a través de Miran y Reyyan. Aunque el bebé Umut nació y trajo felicidad a todos, por un lado, la tristeza no los dejará ir. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Con la noticia que recibió del médico, Miran corrió inmediatamente hacia Reyyan. Pensó que Reyyan se había llevado a su bebé. Sin embargo, cuando Reyyan Umut dijo que no se llevó al bebé y dijo que no podía resentirse con ella, Miran se puso muy feliz. Ahogó a Reyyan con besos y le dio a Reyyan la buena noticia. Reyyan también estaba muy feliz de que el bebé Umut tuviera la posibilidad de ser salvado. Inmediatamente los reunió a todos para informar a los invitados y Turan les contó a todos las noticias dadas por el médico. Todos en la mansión estaban llenos de alegría. Sin embargo, Cyan ni siquiera pudo soportar su alegría. Por otro lado, Yaren siguió algunos planes en la mansión Aslanbe y lo compartió con su madre. Su madre estaba muy enojada con lo que dijo Yaren. Aunque la gente de la mansión están muy feliz, cuando se enteran de que todavía existe un peligro después de las explicaciones de Azra, su alegría está a mitad de camino. Sin embargo, el hecho de que hubiera incluso un poco de esperanza hizo que todos pensaran bien. Dilsa es el único que no está contento en la mansión. Dilsa ahora se ha perdido por completo y se ha convertido en una enemiga absoluta de Reyyan. Cera está muy preocupada. Cuando le cuenta a Reyyan sus preocupaciones, Reyyan la calma. Cera dice que quiere ir a Estambul con ellos y aceptan Reyyan. Cuando Cyan fue a la fábrica, discutió con un trabajador de la fábrica que estaba cerrada debido a los acuerdos hechos. Antes de ir a Estambul en Miran, advierte a Azize y Nasuh que no se ocupen de Fusun. Mientras tanto, en Dilsa, se acerca a Reyyan y le dice que está esperando que ella muera. En ese momento, Miran escucha todas las cosas que dijo. Miran le dice a Dilsa que ahora tenemos que llevarte a una clínica. Sin embargo, Dilsa ve a Reyyan como el responsable de esta situación y le ruega a Miran que no vaya a la clínica. Dilsa se enoja cuando Miran dice que debería dormir muy decididamente y va y le mete un arma a uno de los guardias. Apunta el arma que lleva a su propia cabeza y luego a Reyyan. Mientras tanto, viene con Zeran el Caspio. Aunque culpa a Reyyan a pesar de lo que ha hecho tanto, Reyyan lo trata bien diciendo que eres mi madre. Aunque a Zahra y Miran se revelaron por temor a que lo encerraran en el hospital, lo calmaron y le quitaron la pistola de la mano. Como Fusun quiere ver a Hada a su lado, la llama y le pide que se acerque a ella. Sin embargo, Hada definitivamente no quiere ir con ella. Es por eso que Fusun amenaza a Hada, diciendo que ya no soy responsable de lo que sucederá, y se van. En la mansión Umut, ahora Dilsa se dispone a que la lleven a la clínica. En el camino, Dilsa se disculpa con Miran y Hazar por no poder permanecer en sus recuerdos. Las súplicas de Dilsa continúan cuando llegan a la clínica. Sin embargo, aunque Hazar y Miran están muy molestos, todavía no se rinden. Después de tener problemas y hablar un rato juntos, se abrazan y se despiden. Cuando regresan, Miran y Reyyan están en problemas, mientras que en el Caspio están en problemas con Zerah. Miran y Reyyan han completado todos los preparativos. Todos se reunieron en Umut Mansion y vinieron a cruzar a Miran y Reyyan. Luego viene Amazuz y le transmite sus buenos deseos. Además de Hada, Frat y Zeynep también decidieron ir con ellos. Hada está muy preocupada por las amenazas de Fusun. Le cuenta a Azize lo que pasó y le dice a Azize que encontrará una cura. Finaliza la despedida y parte en rumbo a Estambul. Cuando Hazar se va a casa después de despedirse, escucha que Andan y Zeyn están hablando de Fusun, quien es responsable de todo el mal. Acto seguido, Hazar se acerca inmediatamente a Fusun para pedir una cuenta. En ese momento, Azize vino a pedirle cuentas a Fusun por Hada. Cuando Hazar dice que matará a Fusun pase lo que pase, Azize dice que yo sería un asesino en lugar de un asesino, y el arma de Fusun se coloca en la cabeza de Fusun. Hazar, por otro lado, no puede soportar esto y baja y se va. Después de que Hazar se va, le dispara a Azize Fusun en el corazón con sus palabras diciendo, me convertí en madre. Pero ya no puedes ser tú. Cuando llegan a Estambul, Reyyan se encuentra con una sorpresa preparada por migrarme en el hotel. Todos le regalan flores a Reyyan y el regazo de Reyyan se llena de flores. Reyyan está muy feliz. Cuando salen de la habitación, Miran se vuelve a contar su amor. Por otro lado, Hazar se acerca a Cian cuando deja a Fusun. Y tienen una gran controversia. El trabajador con el que discutió en ese momento vuelve. Cian está muy enojado y golpea al trabajador en la cara. Incluso si Hazar intenta calmarse, Cian no se detiene. Hazar no puede soportarlo y saca el arma y se la da a Cian. Si estás tan enojado, disparame. Dice que se acabó la ira. Cian no puede hacerlo, deja su arma y se va. Mientras Cian bebe té con su asistente de noche, Azize se acerca a ella. Él le dice que es hostil a las personas equivocadas y amenaza a Cian y se va. Miran y Reyyan han hecho todos los preparativos y anuncian que acudieron al médico. El médico los está esperando ahora y pasan tiempo en la playa la última noche antes del tratamiento. Cera está muy inquieta y tiene pesadillas. Al día siguiente, van al médico y hablan. El médico dice que quiere hablar especialmente con Miran. Cuenta que lo que le pasó fue muy parecido a Miran y que no quería que le pasara a Miran. Se hacen todas las comprobaciones y dice que el resultado es prometedor. Sin embargo, dice que la situación es peligrosa y no puede saber que el resultado es seguro. Miran y Reyyan dicen que su decisión es definitiva. El médico dice que debe ser ingresado en el hospital dentro de los dos días y afirma que el proceso continuará durante aproximadamente dos meses. En la mansión Aslanbey, Füsun le dice a Yaren que vaya y venga con su madre sin mucha demora. Mientras Yaren conduce por la carretera, el trabajador Cian golpea y secuestra a Yaren. Azize va a la mansión Sadoru y quiere ver a sus nietos. Primero, no quiere entrar, pero cuando Azar dice que puede venir a ver, se relaja y entra. Después del secuestro de Yaren, Füsun va a la mansión Sadoru enojado y grita desde Cian diciendo que mi nieto fue secuestrado por tu culpa. Cian está muy enojado. Se enoja con Füsun diciendo que mi hija fue secuestrada antes que tu nieto. Luego sale a buscar a su hija con rabia. Caspian viene tras él. Sin embargo, no pueden encontrar nada. En ese momento, alguien llama a Cian primero y dice algo. Luego, Azar llamó al trabajador que secuestró a Yaren y le dijo que todos estaban preparando una trampa de Füsun y que Yaren fue obligado a escapar por Füsun. El Caspio sale enfurecido y va a donde le dijo el trabajador. Mientras tanto, Azize también ve a Azar. Se da cuenta de que algo anda mal. Miran y Reyyan están preocupados porque Cera les cuenta sus preocupaciones. Especialmente Miran está muy preocupado por haber tomado tal decisión. Cuando Reyyan se dio cuenta de esto, preparó una sorpresa para Miran. Reyyan consuela a Miran diciéndole que todo lo que ella cree se ha dado cuenta hasta el día de hoy, afirmando que también estará saludable en su bebé Umut. Azar encontró el auto de Cian. Sin embargo, Cian no está en el medio. Mientras tanto, Azize llega a Azar. Aunque Azar le dice que no vaya a Azize y que algo anda mal, Azar no escucha. Cuando escucha los disparos en ese momento, rápidamente va a buscar a Cian. Azize también va tras él. Encuentra el Caspio. Los disparos vienen de todas partes. Sin embargo, en un momento, Azize es golpeada.Azar intenta hacer frente al miedo de que Azize reciba un disparo por un lado, y Cian reciba un disparo por el otro. Cuando deja a Azize y va a Cian, discuten con Cian mientras intentan explicar los eventos y Azar recibe un disparo. Reyyan, por otro lado, se enferma repentinamente después de la sorpresa que preparó para Miran. Miran inmediatamente abraza a Reyyan y lo lleva al hospital. Reyyan tuvo que dar a luz prematuramente. Lo llevan a la sala de partos de inmediato y se produce el parto. El bebé nació de forma saludable. Sin embargo, la situación de Reyyan empeora de repente. El chantaje de Cian, Erkay. Satisfecho porque Ayla agató sus órdenes y ya nadie podrá probar que Azar es el padre de Miran, Azize cita a Reyyan en el palacio para comunicarle su deseo de que vuelva a casarse con su nieto. Y lo hace delante de Geokondiresis en Eukondiresis L, que se pone como una furia. El joven, que llega en ese momento, pregunta a su abuela sobre el encuentro y se sorprende cuando lo anima a celebrar la boda. Él se niega, como ya había hecho Reyyan, es otro de tus sucios juegos. Nosotros dirigiremos nuestras vidas sin que tú interfieras. Luego, coge a su amada del brazo y la lleva a un bello lugar donde le ha preparado una romántica sorpresa. Azar revela a Cera que Reyyan está embarazada. Sultan trata de convencer a Geokondiresis en Eukondiresis L de que olvide a su amado, pero ella la calla dejándole claro que no piensa rendirse, mamá, sé que no estás conmigo, espero que tampoco en contra. Luego, a solas en su cuarto, lloras y consuelo. Después del encuentro con Ayla, Azar dice a Cera que no va a echarle en cara que él ocultara la existencia de la carta de Dilsa porque él tampoco ha sido sincero. Como prueba de su arrepentimiento le dice que Reyyan está embarazada y que el divorcio es una farsa, soy el único que lo sabe. No imagina que su hija le mintió para que no la obligaran a dejar a su marido. En su despacho, Aslan escribe los anónimos que mostrará a Reyyan acusando a Nasuz de ser el asesino de Mehmet, pero los descarta. Mahfuz lo interrumpe para recordarle la cita con Atife y esconde los papeles en el bolsillo, pero no se da cuenta de que se le caen. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir el video de nuestro abuelo con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuidate. Adios.